Bueno, estamos acá por un reclamo de salarios que la Dirección General de Escuelas no ha cargado todas las altas nuevas, todo lo que son suplencias, prolongaciones de suplencias y los descuentos aplicados de manera indebida, habiendo un fallo judicial de por medio que impide que la Dirección General de Escuelas haya hecho los descuentos. Bueno, nos encontramos que hay miles de docentes que estando en uso de licencia, por ejemplo, por maternidad, por licencia extraordinaria por enfermedad, también les han hecho descuentos de dos y tres días de paro. Esto también en el marco de un paro nacional docente, justamente como respuesta a otra de las actitudes que tuvo el Gobierno Nacional, en este caso, frente a la protesta docente. La verdad que es intolerable, ¿no? Es intolerable que se siga hostigando a los docentes. No solamente la represión que sufrimos el domingo, sino también es intolerable que muchos docentes sigan hostigados desde el punto de vista de sus salarios y no estén cobrando en tiempo y forma. Tiene a su padre internado en estos momentos en una clínica, está en uso de licencia, su padre se está muriendo, literalmente, y la compañera sufrió los descuentos. La compañera está viviendo prácticamente la clínica porque es la única persona que puede cuidar a su padre. También ha sufrido los descuentos, acá trajimos todos los papeles. La compañera salió anoche de la clínica y acercó los papeles cuando se fue a su casa a bañarse, a cambiarse, para volver a la clínica. Y trajo los papeles porque ella no puede venir porque su papá en cualquier momento se muere. Y venimos a hacerle el reclamo y estos señores no nos dejan pasar. Es terrible que nosotros tengamos como docentes que hablar con alguien de seguridad cuando en realidad lo que tendríamos que hacer es hablar con quien hoy nos tenía que recibir, no en este lugar, sino en negociaciones colectivas, que es el lugar donde se resuelven las situaciones de cobro más los descuentos. Es lamentable que esté vallado con la infantería el Ministerio de Educación de la Provincia de Buenos Aires. No se puede creer que estemos viviendo una situación que prácticamente parece una situación de guerra. Está todo vallado, no se puede entrar por ningún lugar. Es más, les hice levantar la mano a los compañeros para que demuestren. Vuelvan a levantar la mano ya que nos están filmando. ¿Son todos docentes? ¡Sí!